Buenas noches, bienvenidos al informativo Conectados con el Valle. El gobierno departamental y la Iglesia Católica en Cali trabajan para crear un corredor humanitario. Además, el Valle del Cauca sigue con una ocupación de camasuzi de más del 95%. La gobernadora Clara Luz Roldán y la Iglesia Católica de Cali iniciaron un trabajo conjunto que permita crear corredores humanitarios para el abastecimiento de elementos esenciales que requieren clínicas y hospitales, así como para la llegada de alimentos que escasean en ciudades como Cali por el bloqueo de las vías. Estamos en la misma sintonía de buscar la concertación y un diálogo con los organizadores del paro para hacer unas rutas humanitarias. En esto la Iglesia es fundamental. Monseñor ha sido una persona que en todos estos temas siempre ha estado presto a ayudarnos y aquí está el padre Leudo que está trabajando con los diferentes actores y nos van a ayudar a establecer unas rutas humanitarias. La Iglesia Católica en Cali resaltó la importancia de generar espacios de diálogo. Queremos acercarnos para garantizar derechos humanos, derechos alimentarios y de salud para los actores y para poder abrir esta mesa que presenta la señora gobernadora con todos, para que así consigamos desde Cali la paz para todo el país. La gobernadora Clara Luz Roldán ratificó además su trabajo para encontrar salidas concertadas. Lo que queremos es que los vallecaucanos sepan que sus autoridades están actuando, que desde la gobernación estamos trabajando conjuntamente para superar este difícil momento que estamos viviendo. Insistió la mandataria de los vallecaucanos al presidente Duque en la necesidad de instalar una mesa nacional de diálogo. La ocupación de camas de cuidado intensivo ya supera el 95% en el Valle del Cauca, una situación que mantiene la alerta roja en la red hospitalaria. No tenemos unidades de cuidados intensivos disponibles, que teníamos 101 personas esperando ser atendidas en unidades de cuidados intensivos, no significa que estemos en total peligro porque las estamos atendiendo con oxígeno en las urgencias, en las unidades de cuidados intermedios, pero si se agravan y requieren una unidad de cuidados intensivos vamos a estar en problema porque en este momento no tenemos disponibilidad de una sola cama. El panorama es complejo ante la disminución de las pruebas COVID en el departamento. Tengo muchos municipios donde no tenemos insumos suficientes para hacer pruebas, es parte de lo que necesitamos solucionar y además se perdieron las medidas de bioseguridad, ha habido unos conglomerados inmensos y van a incrementar el número de casos. En el momento las unidades de cuidado intensivo atienden a 750 personas con COVID-19 y 350 de otras patologías. La gobernadora del Valle del Cauca hizo un llamado urgente para habilitar corredores humanitarios que permitan el paso del oxígeno a varios municipios que ya no tienen como atender a pacientes en estado crítico. Hemos estado pidiendo unos corredores humanitarios, ya hay varios hospitales, hasta hoy el hospital departamental tiene oxígeno, hasta hoy el hospital de Imbanaco tiene oxígeno, no tenemos medicamentos en varios hospitales del Valle del Cauca, están siendo vandalizadas las ambulancias. Tenemos dificultad en Candelaria, Pradera, Ginebra, Huacarí, La Victoria, Toro, Bugalagrande, Andalucía, de los que recuerdo en este momento, pero tenemos oxígeno para dos o tres horas en 20 municipios más y solo muy poquitos tendrían la posibilidad de defenderse entre 10 y 15 días. La situación es crítica en la medida que hay confrontamientos y hay heridos, nosotros tenemos un mayor gasto de insumos médicos y tenemos una mayor necesidad de insumos médicos. La Secretaría de Salud además aseguró que es necesario que el personal médico y administrativo se pueda movilizar. Los profesionales y trabajadores de la salud no viven necesariamente en el municipio donde prestan servicio, es muy importante que nos dejen pasar las personas de Candelaria, de Florida, hacia Cali y viceversa, médicos que trabajan en Palmira y viven en Cali. Necesitamos que nos reconozcan la misión médica como una parte fundamental del derecho a la salud, del derecho en la guerra, del derecho humano, del derecho a la protección. La funcionaria insistió en el llamado a los organizadores del paro para que piensen en los pacientes que a causa de la pandemia dependen de oxígeno en este momento para vivir. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, solicitó de manera vehemente al presidente de la República, Iván Duque, instalar una mesa de diálogo nacional y que escuche las peticiones que se hacen en cada departamento de Colombia. Lo que más estamos pidiéndole al presidente de la República es que instale una mesa de diálogo nacional, mientras nosotros a nivel departamental y local instalamos unas mesas para hacer estos corredores humanitarios. La única mesa que debemos pedir todos los colombianos es que el presidente de la República se siente con las centrales, se siente con los estudiantes, se siente con los representantes indígenas e instale una mesa de diálogo nacional para que esta situación que estamos viviendo en este momento la podamos superar. El consenso para definir corredores humanitarios se hace necesario en la medida en que los hospitales requieren de oxígeno, medicamentos y se presentan afectaciones en servicios esenciales. A esta situación se suma el llamado de diversos sectores. Hay dos sectores que vienen pidiéndonos por favor que les ayudemos que es el sector avícola donde se van a morir por lo menos 200 mil gallinas porque no hemos podido llevarles el alimento. El sector porcícola está en las mismas condiciones. Ya hay nueve municipios sin gas y no hemos podido que gases de occidente pueda ser la ruta para llevar el gas. La leche la están botando todos los lecheros de Barragán, de Tenerife porque ni siquiera podemos bajar para regalarla como dicen ellos. Es por ello que la gobernadora pide un diálogo urgente donde se pueda concertar una ruta humanitaria. Gracias. 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 Gracias.